El comando del departamento de policía de Casanares se permite informar que en la tarde de hoy dos de nuestros hombres de la seccional de tránsito y transporte del grupo UNIR fueron atacados mediante artefacto explosivo en la ruta que conduce el municipio de Yopala al municipio de Apore, kilómetro 62 más 300. En el hecho resultan lesionados dos de nuestros hombres, el intendente Freddy Tibauiza, quien tiene una lesión en el antebrazo izquierdo, se encuentra fuera de peligro, está estable, está siendo en este momento valorado y atendido y por supuesto que va a ser sometido también a otros exámenes médicos y también resulta herido nuestro patrullero Robinson Ariza Jiménez, quien tiene una lesión en el muslo de la pierna izquierda. Él está siendo valorado también en este momento, se le van a practicar unos exámenes de rayos X para descartar una posible fractura en su salud. Es importante también mencionar que en el lugar se encuentra el personal de la seccional de investigación criminal, los técnicos antiexplosivos, que están verificando y tratando de establecer la cantidad de explosivo utilizado y el tipo de explosivo con el que realizaron esta acción. ¿Qué móvil sería el responsable? No, todavía es muy prematuro afirmar o establecer, digamos, quién podría ser el responsable de este hecho. Por supuesto que para nosotros es motivo de preocupación, estamos reforzando la seguridad sobre el eje vial. En este momento se encuentra el escuadrón móvil de carabineros en el municipio de Pore y sobre la vía, realizando todas las actividades pertinentes para garantizar la seguridad. ¿Pero no podría tratarse de algún hecho relacionado con la visita presidencial de mañana? No, entendemos que la carga fue de una manera directa contra nuestros hombres. Nosotros como Policía Nacional siempre estamos expuestos en los ejes viales, se le ha dado esa instrucción a nuestro personal y esperamos que, digamos, este tipo de lamentables accidentes no se vuelvan a presentar. ¿Con el hecho reforzarían las medidas de seguridad mañana para la visita presidencial? Sí, están en este momento reforzándose esas medidas de seguridad. Vamos a tener mañana un dispositivo especial de nuestro ejército, de Policía Nacional, tanto en Yopal como en Pore y sobre los diferentes ejes viales.